Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, también si Juan Zabaleta no dice nada al uso de su frase, piensen en esto, bueno, esta nota nos muestra un poco que cada vez los trabajadores afiliados al ISTE están por perder sus pensiones. Y vamos con esta nota. PRI y aliados aprueban en comisiones cambios al pensionista. Con los votos de PRI, PAN, Verde y PANAL, la Comisión de Hacienda aprobó cambios al pensionista, donde se deja la potestad al Ejecutivo Federal de que lo desaparezca cuando así lo considere necesario. Y adiós a las pensiones y ahorros de los trabajadores. Después de varias modificaciones que se hicieron a la iniciativa que presentó el titular del Ejecutivo el pasado 8 de febrero, los diputados sometieron a votación un dictamen que no habían leído y fue discutido apenas una hora antes de la sesión de este miércoles 2. Como siempre, nunca leen lo que les mandan y como siempre, levantan la mano y lo aprueban, sin un argumento sólido, sin haberlo entendido y sin haberlo realmente ojeado. Es una vergüenza este Congreso. Otro cambio es que los nueve representantes de trabajadores en el Consejo de Administración serán nombrados por el Presidente de la República, aunque en el limbo quedó que se harán los remanentes de las pensiones de las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. O sea, el presidente designando a quien se va a chingar las pensiones de los trabajadores afiliados al Issste, en el Consejo de Administración del nuevo pensionista, que se conformará con 18 miembros, nueve representantes del gobierno y nueve de los trabajadores, dará el voto de calidad el secretario de Hacienda, quien al final de cuentas decidirá cómo se hará el manejo de poco más de 102 mil millones de pesos de los burócratas, y es que las reservas de las pensiones y su destino quedará a mano a este nuevo Consejo. O sea, al final el que va a decidir, según entiende este párrafo, va a ser el secretario de Hacienda, Videgaray, dueño de la casita de Malinalgo, bueno, en lo que va en este sexenio. ¿Y los trabajadores? Bien, gracias. Legisladores de Morena, Movimiento Ciudadano y PRD reclamaron que se votará un dictamen sin conocerse previamente y que se distribuyó una hora antes del inicio de la sesión. Además, los diputados de Morena impugnaron que quedará en ambigüedad la reforma, pues en algunos artículos se refiere al nuevo pensionista como un ente de participación estatal mayoritaria, y en otros como empresa para estatal. De tratarse del primer caso, el 51% de las pensiones se manejarían por el Estado y el 49% por la banca privada. En la segunda fórmula, quedaría en manos del Estado el 100% de los recursos, pero al ser para estatal, el Ejecutivo Federal puede determinar en cualquier momento su liquidación, tal como sucedió con Luz y Fuerza del Centro. Y si es el segundo caso, pues el presidente se puede chingar todo ese dinero y los trabajadores sin nada. El dictamen de la Comisión de Hacienda se votará este jueves 3 en el Pleno de la Cámara de Diputados. Y al final del día, veremos cuál es el destino del pensionista y de las pensiones de todos los trabajadores del Estado. A momentos, no me voy a atraco más al pueblo de México. Piensen en eso.